Señalar que, primero que todo, como Ministerio, como Gobierno, hemos puesto todos los esfuerzos desde el día de ayer, luego de que se nos informó de este rodado y, por lo tanto, la consecuencia de que esta roca tiene en el sector del kilómetro, o 14 kilómetros al sur de Puyugapi, un evento, un accidente que involucra a dos personas, las cuales obviamente pierden su vida, con todos los recursos, tanto humanos como físicos, en el sector, nuestro Gobernador Provincial de Aysén se ha trasladado al lugar, como también nuestro Director Regional de Vialidad, para poder analizar cada uno de los acontecimientos que se están generando en este minuto, para poder tener el detalle de lo acontecido. Hemos, el día de ayer, así como lo hemos hecho normalmente, frente a situaciones de extensas lluvias, un corte preventivo en la ruta, para, además, garantizar hoy día en la mañana que los trabajos, por parte del Ministerio Público, quienes están ya en el lugar también, realizando la investigación y poder hacer el levantamiento también de la escena junto al servicio en el mercado ilegal, pueda realizarse en forma expedita y sin ningún tipo de inconvenientes. Toda la investigación la lleva el Ministerio Público, efectivamente se mantiene cerrado el camino en este momento por la investigación que se está desarrollando en curso. Hay cortes programados todos los de lunes a viernes, de una a cinco de la tarde, los cuales en este momento el Ministerio de Obras Públicas ha levantado esa restricción y una vez que terminen los trabajos por parte del Ministerio Público, se habilitará la ruta nuevamente en el área norte. En este momento, anoche, a última hora, tuvimos también un lamentable accidente en el sector de Puyuhuapi, sector Las Pulgas, tengo entendido el hecho, en donde dos personas se desplazaban en un vehículo relativamente moderno y se produjo un derrumbe en ese sector, aprisionando la tierra, las piedras, al vehículo, lo que en definitiva concluyó con el fallecimiento de estas dos personas, una pareja de 35 y 34 años respectivamente, que tenía su domicilio en la comuna de Curigó. El padre, por lo menos, de la señora o señorita que viajaba de esa zona y se encontraba junto a los hijos de ella en esta comuna. Al lugar concurrió el día de hoy ya la personal de la CIAT para establecer las causas y circunstancias de este hecho y realizar todas las mediciones y los estudios pertinentes.